¿Por qué Manizales más lo que hace uno de los mejores ecosistemas de emprendimiento del país? Yo creo que en Manizales están pasando muchas cosas interesantes. Creo que una de ellas es una real articulación y unas sinergias muy concretas entre la universidad, la empresa, el Estado. Y eso, pues yo creo que venía sucediendo, pero Manizales más ha sido un catalizador muy importante de esos esfuerzos y concentrados alrededor de empresas, de empresas que buscan crear valor y crecer alrededor de ese valor que son capaces de generar. ¿Cuál es el reto que tiene Manizales más, el mayor reto? Para mí el mayor reto es no desviarse del camino, no desviarse del objetivo en donde finalmente lo que tiene que emerger de Manizales es tener más compañías creciendo de manera rápida, rentable y sostenible. Finalmente, si uno desarrolla una serie de mecanismos muy útiles, quizás bonitos, pero que no contribuyen a que haya más crecimiento empresarial extraordinario, pues hay que revaluar lo que se está haciendo para simplemente adaptar y buscar cómo crear los incentivos que de verdad arrojen ese crecimiento empresarial. ¿Cuál cree que es el diferencial de Manizales más frente a las diferentes iniciativas de emprendimiento del país? ¿Qué lo diferencia? Mira, yo creo que cada región es distinta y nunca hablaría de una experiencia que se copie exactamente en otro lugar. De la misma manera que solamente hay un Silicon Valley, pues solamente hay un Manizales más. Entonces, en ese sentido diría que es absolutamente especial y particular esta experiencia. Creo que, de nuevo, lo que más ha logrado es tener una aproximación integral sobre el tema de emprendimiento de innovación, buscando ser un atractor de los agentes que tienen que hacer parte de ese sistema. ¿Cuál cree que es la diferencia entre las otras iniciativas de emprendimiento del país? Creo que cada iniciativa es distinta. Creo que no hay ninguna región que sea igual a la otra. De la misma manera que solamente hay un Silicon Valley en el mundo, solamente es Manizales más. No podríamos pensar en copiar una experiencia de un lugar para implementar en otra, pero sí de compartir esos aprendizajes que se han hecho. Diría que Manizales más está al un lado de una cosa muy importante y es tener una visión muy integral que trae a la mesa a los diferentes agentes que pueden hacer parte de ese ecosistema o de ese sistema de innovación para activarlo de manera importante. ¿Qué consideran que es la más innovación que es la más innovación? ¿Qué idea había? Pues mira, yo digo que una apuesta como poner a una ciudad a pensar en el futuro de su desarrollo a partir de la innovación desde política pública y trayendo actores del sector privado y de la academia es en sí mismo una iniciativa bastante importante. Gracias. Un momento.